El día de hoy vamos a continuar con Guardianes de la Galaxia, desde donde lo dejamos en el episodio anterior. ¡Eh! La música con Copi. Yo estaba en este lugar, con esta colcha, y luego vinimos por acá. Y luego estaba buscando yo a mi mamá, ¿no? Mamá, mamá, ¿eres tú? Mamacita linda, querida. Vaya, vaya, vaya. Miren quién decidió aparecer por fin. ¿Y mi pastel? ¿Te lo advertí? No lo hiciste. ¡Qué llena esto! Mamá. Ok, ya siéntate y relájate, tortuga. Se comió mi pastel, qué mala onda. ¿Y qué vas a hacer en Navidad, madre? ¿Regalarme un plátano podrido? ¿Por qué es lo único que falta? Tranquilo, no voy a cantar. Me gusta que cantes. Pues creo que eres el único. Vamos, pide un deseo. Ya eres un adolescente. ¿Por qué estoy golpeado? Quiero saber. Quiero saber por qué estoy golpeado. Sopla, 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 sopla. Mira nada más cuántas novias. Alguien va a ser muy popular en la escuela. Mamá. ¿Qué? Eres muy apuesto. Seguro todas van a estar locas por... Mamá. No me había dado cuenta que su pastel es de Pac-Man. ...del cosmos en el río. Una película. ¿Pastel de Pac-Man? Esta noche. Por favor. Será genial. Es de unos zombies que invaden la tierra y unos niños tienen que acabar con todos. No sé si es buena idea, Peter. Te dejé ver la del tipo de la máscara de hockey. Y dormiste en mi cama tres noches. Uh. Uh. Evadir. Defender. Evadir. Tú fuiste a ver el exorcista a mi edad, mamá. Ah, claro. De eso sí te acuerdas, ¿no? Pero cuando te pregunto si llevas tu almuerzo, siempre finges demencia. No, es solo que... creí que haríamos... algo esta noche juntos, ¿no? ¿Y si terminamos el juego? No se vale retirarte cuando casi gano. Mmm. Razonar, llegar a un acuerdo. Creo que es hora de negociar, ¿eh? Creo que va siendo hora de negociar. Y podremos hacer esas cosas. O una parte. Mañana. Tú siempre dices que debo salir más de casa. Ir al cine no cuenta como salir de casa, y eso lo sabes. Porfa, ¿sí? No lo sé. La camioneta sigue en el taller y... no quiero que andes solo por ahí en la noche. Hay gente rara por ahí, no es seguro, Peter. Mmm. Algo me está escondiendo mi madre. Por algo no quiere que salga. Por algo no quiere que salga de la casa, ¿eh? No entiendo qué sucede. Mi queridísimo Ar, muchísimas gracias, hermano, por apoyar al canal con esos bitazos. Grande, hermano, grande. Tranquilizar a mamá. Tendré cuidado, Mac, como siempre. ¿Como cuando te dejaron así el ojo? Te dije que estabas... No sé. Estabas defendiendo a alguien, y eso es bueno. Pero no puedes resolver todos los problemas a golpes, Peter. O sea, fue pleito, fue pleito. Yo no voy a hacer nada. No fue accidente, fue pleito. No. Por supuesto que no. Ok. Tráeme la cartera, Peter. ¡Me van a dar dinero! ¡Ganamos! Me van a dar dinero. Significa que gané, ¿no? No tan rápido. Antes de irte, quiero que hablemos. Hay algo que quiero darte. ¿20 billetes? No empieces. Digamos que es un regalo atrasado de tu padre. Está arriba en mi cama. Sube por él mientras yo termino aquí. Lo abriremos juntos. Mi padre, el rey de Noruega. Segundo piso de la casa. Oye, las casas de Estados Unidos están chidas porque tienen sótano. Yo sé perfectamente por qué no quieres terminar el juego. Porque te da miedo que te gane. Tengo tiempo para pensar en una respuesta. En Estados Unidos tienen sótano, tienen la planta baja y tienen la planta alta. O sea, es como si tuvieras una casa de tres pisos realmente. Aquí en México el subsuelo es muy duro y nadie hace sótanos porque es demasiado duro el subsuelo. No tienes que... Tendrías que taladrar para poder hacer un sótano. En fin, estamos en la entrada. Capítulo 4 Bueno, como decía, puedo hacer una extracción sin ayuda de nadie. Con todo respeto, dudo que te importe mi regreso a salvo, ¿sí? Así que mi pellejo, mi plan. Tú decides, Peter. Apoyar a Rocket, apoyar a Gamora. Debe llevar él la carga de las muertes potenciales. Estoy siguiendo todo el plan de Rocket y prestando mucha atención. ¿Ves? Ni el Capitán Cadete Espacial confía en tus gotas gimnásticas. ¡Ey! ¿Qué ven con mis gimnásticas? Digo, si lo vamos a vender, que él decida cómo lo vendemos. No tendrás acceso para usarlo. No se trata de unir neutrinos. Es un rastreador. Hasta ustedes pueden entenderlo. ¿Nombres? Guardianes de la galaxia. Jamás oí ese nombre. ¡Suscríbete! Vendedores muy confiables. Al menos por hoy. ¿Qué hay en la caja? Una abominación monstruosa de Halfworld y el cretino más malvado del cuadrante. ¡Paso! ¿Paso? ¡Rocket! Digo... Un poco enclenque. Es una bestia del infierno, digna de su señora. Te convendría reconsiderarlo. Muy bien. Adelante. Antes de que me arrepienta. Y si a la señora no le gusta, tendré que cargar lo que queda de ustedes en una caja. ¿Bestia del infierno? Es un apodo acertado. La pequeña bestia tiene una conducta infernal. ¡Me gusta! Presiento que esto va a salir mal. No veo una salida fácil si las cosas salen mal. Oye, mendigo, creo que no me acordaba de la esquina. Un monstruo letal y un plan sólido. Yo sería más humilde, Peter Quill. Si Lady Halvander se percata del engaño, no tardará en vengarse. ¿Qué? ¿Debería tener miedo por su pala y antecedentes? La señora tiene un zoológico pretencioso. No es un zoológico. La reina monstruo tiene un ejército de monstruos. ¿Tú crees que son los cuidadores del zoológico con armas? Nunca vi a un cuarto zoológico. Pero si vi a uno pisar a un hombre hasta hacerlo. Saldrá bien. Si pasa lo peor, corremos hasta el Milano y ya. ¿Tu plan genial es escapar corriendo? Plan de contingencia. Que no necesitaremos. Pero sí, no es que pueda corrernos con todo su circo de monstruos. No creo que podamos correr de aquí. Por favor. ¿Por qué no nos estacionamos aquí en una superficie hostil del planeta? Porque Quill vuela como un maduro muerto. Necesitábamos tiempo para perfeccionar el plan. Ahora es infalible. No subestimes a Lady Helvender. Si el monstruo desaparece, ella sabrá que lo hicimos. Asumirá, sí. No lo sabrá. No para perseguirnos por el universo, al menos. ¡Guau! Esto va a salir mal, ¿verdad? Me equivoqué de carrera. Es adecuadamente impresionante para una guerrera del nivel de Lady Helvender. Un día ese será el momento. No el tuyo. Acércetelo a la paula y repítelo. Concéntrense, señores. Hora de hacer la venta. Yo soy Grunt. Dicen que tú también tienes que vender la ilusión. Exacto. La calavera de Guílaro es un trofeo y palo abre. Observen. Eso explica la bóveda. ¿Invaluables? ¿Bóveda? Basta de andar de infiltrados. Hagamos un atraco a lo grande. ¡No! El Rocket. El Rocket quiere que hagamos un atraco. El Nego Rocket es bien rapero. No deben acercarse al trono de Lady Helvender. Si ella elige acercarse, ustedes permanecerán inmóviles. Nada de movimientos erráticos. No le pusieron los subtítulos. Dejaron en blanco los subtítulos de lo que dice el men en cabeza de él. ¿No qué sé? No ha de estar ante esa pretencia de mi reina. Ahora, tus palabras vacías. Disculpe, mi reina. No pretendía ofender. Yo sé lo que pretendes. No me subestimues, Mercadena. No eres el primer que promete haberme capturado a un tartar. Dúdate su autenticidad. Si es lo que dices que es, pruébalo. Si no, sufrirás las consecuencias como el resto de los estafadores. Dije, que los sueltes. Será fácil. ¡A la bestia! No, pues creo que a ese comerciante ya no le pagaron. Creo que a ese comerciante ya no le van a pagar. Eres libre, criatura. Guácala, ¿no? Tiene ojos por todas partes esa cosa. Trae al siguiente y transfiere 10.000 unidades al familiar más cercano del mundo. Ah, bueno, por lo menos sí le pagaron a la familia. Por lo menos sí, es de palabra. Bueno, que tal vez soy Star-Lord. Drax el Destructor. La ruina del Titán Loc en persona. Tu presencia me honra mucho. Eres más pequeña de lo que yo esperé. Oh, y dime qué esperabas. Tal vez pueda hacer algo al respecto. Eso lo dudo. Ya veremos, Destructor. Puedo ser muy persuasiva. Peter Quill. Me parece que coquetea conmigo. A mí también. A mí también. Animar a Drax. Tomar la iniciativa. Pues, tú síguele el juego. Dile un cumplido o algo. Tú puedes. Sí, es lo mejor. Ya que como negociante eres deplorable. Lady Hellbender, puedo ver por el tamaño de tu arma que debes ser una guerrera habilidosa. Puedo demostrarte que lo soy con cualquier arma. Serías una oponente aceptable. Dime, Destructor, ¿qué te trae a Segnar 9? No le sabe el Drax. ¿Qué te va a ver? Enséñale a la criatura. Ahora él es el jefe, lo siento. Ahora Drax manda. Ya era hora, maldita sea. Oigan, ¿qué es eso? Eso, eso tiene nombre, señora. ¿Y puede hablar? ¡Qué adorable! ¡Ah, queer! Ya, dile que pare. ¿Cuándo terminará por crecer? Por crecer. Es un animal cachorro, ¿no? Oh, es un cachorrito. Un bebé. Bastante llorón. ¡No soy ningún bebé! No dije nada. Es una bestia adulta infernal. No es precisamente lo que esperaba. Es una maldita broma. Pero... Podría considerarlo. ¿Cuánto viven por él? Veinte mil unidades. Veinte mil unidades. Y ni un centavo menos. Mmm... Ofrecer menos. Concentrarse en el precio. De hecho, ya recibimos una oferta de veinte mil unidades. Del coleccionista. ¡Darmall! ¿Cierto? No, es Star-Lord. Silencio. Sé qué clase de criaturas busca el coleccionista. Si Tevan hizo una oferta por esta bestia infernal, yo ya lo sabría. Como no he oído nada, es claro que mientes. Se dice plofiar. ¡Silencio! Creo que ya la cagué, ¿verdad? Esta criatura no tiene valor para mí. Ah, ¿sí? Pues tú vales menos. ¿Quince mil, entonces? Ni siquiera alimentaría a mi flerken con esta bestia infernal. ¿Tienes un flerken de mascota? ¿Y yo soy el que no vale nada? ¡Ahora sí vas a valer! Destin. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo, Rugged? ¡Blan B, Quill! ¿Qué estás haciendo, Rugged? ¡Más escape! ¡Uy! ¡Uy! Esos ojitos que le hace a Drax Esos ojitos que Lady Helvender Le hace a Drax Son ojitos de Son ojitos de quiero Son ojitos de quiero Sí, yo creo que el plan B Debió haber sido vender a Drax Por una noche, aunque sea Venderle a Drax Una noche, nada más Mira, dame 8000 unidades, que es lo que debo Y te quedas a Drax Una noche y haces Lo que se te antoje con el Yo creo que ese debió haber sido el plan B Hubiera funcionado mucho mejor ¿Qué es eso? ¡Fuera en la cápsula flotadora! ¡No se muere, Quill! ¡Intenta con otra cosa! Mis pistolas Mis pistolas congeladoras Se acerca a toda velocidad ¡Enfriemos sus motores! ¿Enfriemos sus motores? Ok ¿Qué hago aquí? ¿Qué se supone que estoy...? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cajas de... De comida para monstruo Man empacadas Un disparo preciso Las derribará Ok Ahí está ¡Sáltenle! ¡Sáltenle, papacitos! ¡Órale, vámonos! Ya estamos ¡Vámonos! Intentemos salir de aquí En una pieza ¡Me tardé, me tardé! No hemos perco y morimos Y todo por mi lentitud ¡Vine por unidades! ¡No me iré sin ellas! Aquí hay una ¡Sí! ¡Vamos a vaciar esa bóveda Que vimos en el camino! Tiene que ser una broma Ni Peter es tan imprudente No hay tiempo para discutir Los batones de Hellbender Llegarán en cualquier momento Will tiene razón Cierren la boca y síganme No es lo que quise decir Busquemos el elevador Que nos trajo hasta aquí Y larguémonos No me extraña que seamos pobres Ustedes, tontos No saben tomar lo que es suyo ¡Tenemos compañía! Venga, venga, venga Venga, venga Yo me lo reviento a todos ¿Cómo no? ¿Cómo no? Échatelo, drag Tú reviéntate a este, dragsito Tú puedes contraértelo, drags Revientas, revientas, revientas Matamos a este Vas Gamora Todo tuyo No, sigue habiendo más Están por todas partes Ese ya está muerto ¿Dónde está Rocket? Venga, Rocket Una bombita Eso es Gamora, al de arriba Drags, ahí estoy aquí Me voy, me voy, me voy Eso es todo Digo, drags, se los hizo Que dieran una unidad Por cada asesinato ¡Helicópter, helicópter! ¡Para como! ¡Para como! ¡Para como! ¡Para como! Bien, bien, bien Vamos ganando equipo Somos un gran equipo La verdad es que lo que sea De cada quien ¡Drags! ¡Drags! ¡Arrójalo! ¡Van, drags! ¡Aviéntaselos! Podría ser que les avienten las explosiones Las bombas a ellos ¡Para! ¡Eso! Una buena bombota Pagarás por nuestra pérdida Lo primero que hay que hacer Es largarse de aquí Ya está, ¿no? Ese fue el último Ok, subimos a nivel 4 Punto de habilidad No, porque no Cualquiera podrían abrir esta puerta Si no fuera por ti No estaríamos frente a esta puerta Se hizo un cálcito Porque el méndigo Rocket No se dejó vender Ven La bóveda está ahí Entramos, la vaciamos Y luego nos largamos Como dijo Quinn 5.000 unidades Al infernal Que acabe Con estos supuestos Guardianes de la Galaxia Ah, Chirion Con eso pagamos la deuda, ¿no? Una catástrofe a la vez Con eso ya pagamos la deuda, ¿no? Córteme Venga, está muerto Está muerto Está muerto ¡Aviéntalo! ¡Gelicóptero! ¡Gelicóptero! Una lástima que Rocket No Eh, eh, eh Vienen, me vienen Esta cosa tiene escudo Pero se lo puedo quitar Disparándole hielo Toma 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 Ya nos vienen escudos Ven, ven, ven Ven, 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 ven Échate ese Gamora Listo Ese era el último Podemos seguir avanzando Encuéntrenlo Y mátenlo Definitivamente Debimos haberle vendido A Drax, ¿eh? ¿Qué es eso? 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 Debimos Mira, no vendérselo Rentárselo Pudimos haberle rentado A Drax por 8.000 unidades La noche Que se lo quedara Una semana Y ya con eso Todas nuestras deudas Habrían terminado Venga Gamora Por eso te quiero Uy 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 Me matan, me matan Me muero, me muero Uy, que me muero Ah, sí se puede congelar Esta cosa Mira No le estoy poniendo atención A lo de congelar, ¿eh? No le estoy poniendo atención A lo de congelar Y sí que lo puedo congelar A la cosa esa Ok Otro menos Acabamos de subir A nivel 5 Venga Estamos subiendo mucho De nivel, ¿eh? Ay, no Diablos Viene otro Viene otro Viene otro ¿Qué hacemos? ¿Lo perseguimos? Pues yo creo que sí Es la única puerta Que tengo abierta Méndigo se me escapó Oigan Creo que caímos en la trampa Sí Esto es desfavorable Todos busquen una salida Rápido El loco asesino ¡Gelicóptero! ¡Gelicóptero! Pues sí Aquí, aquí hay algo Aquí hay algo Aquí el suelo es más débil Y parece que hay una especie De túnel bajo nosotros Esta no será una muerte honorable ¿Puedes ayudarnos, Groot? ¿Qué es la muerte? ¿Qué quieres? ¿Que te plante unas flores? Esto tiene la firma Vas, Drax Vas, Drax Venga, voy ¿Pretendes que vayamos Por las alcantarillas? Era Drax Era Drax el que se tenía Que encargar de eso Mira, aquí hay algo Ay, no manches Estoy caminando en caca Creo que sí No, creo que estoy caminando En caca, ¿eh? Oh, esa skin de Rocket Me gusta Vamos a cambiársela por esta Wow, bien, bien, bien El Rocket, ¿eh? Y de plazo voy a Cambiar la de Peter Quill Que se supone Que iba a usar una Por episodio Me late Es un cuchillo A un tiroteo Dice que se sienten En un atizador caliente Algo suena Todos, silencio Vamos Nos interceptaremos En la bóveda Nos agarran Nos agarran Rango de daño alto Perfecto No parece que sea perfecto Otro plan de los guardianes De la galaxia Que sale a la perfección Ok, salimos Ahora, ¿para dónde? ¿Para acá? No sé ¿Cómo llegaste a esa cifra? Pues respira profundo Porque llegamos La bóveda Como lo prometí Y una puerta gigante Cerrada Estamos caminando en caquita Estamos caminando en caquita Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Cómo golpeo? No hay mejor disculpa En esta vida Que un montón de unidad Olvidé por un momento Que puedo Para golpear Mira, puñetazos Pasadas Un poquito de todo Un poquito de todo Mira, anda Olvidé por un instante Que también puedo pelear así Mira, mira, mira Chale, Gamora Yo te ayudo Yo te ayudo ¡Van! ¡Un impacto Dejé al vender menos! No sé de dónde Pero vienen más ¡Van! 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 El Drax les aplica El helicópter Helicópter Para comer Para comer So Vámonos No, queda uno Queda uno Queda uno Espérense Espérense tantito Échale algo, Drax Échale algo en la cabeza Anda Se lo ha descalado Dejé un pedagón Le dio un pedagón Ya se murió Listo Ese era el último Bien, no hay problemas A la vista Te toca, Rocket ¡Date prisa! ¡Date prisa! Ya casi llego a los mil puntos Me faltan doscientos Eso es todo, Manu Eso es todo Tu deuda aumenta Por cada minuto Extra Y tarde Paciencia Nunca apures A un genio Apúrale, Rocket Los invernales A la cámara principal O podría apurarte Y esperar lo mejor Nos mandaron a otro Este se ve gordito Este se ve gordito Nos dejamos arrinconar Como rata Échale un granadazo Alguien que le eche un granadazo O algo Orfis A ver, si lo puedo congelar A lo que estoy viendo Si lo puedo congelar Espera, espera, espera Nunca me había pasado ¡Ah, caray! Que espérate Golpenlo No, no, no Este me golpea Y me mata Con piedras Yo creo que con piedras ¿No? Que le lance unos pedradones ¡Áble! Él es nada de comer Que él venderá A estos hijos Ahora que épice Si es con piedras Venga Eso es todo Drax Tú si puedes Drax Venga Se murió Se murió Hasta Ay, mira Aquí había una trampa de Groot De haber sabido De haber sabido Que ahí había una trampa de Groot ¡Uy! Cuidado Que esto todavía no se termina No sé por qué Pero esto aún No se acaba ¡Chihuahua! Es como se subió Gamora Bravo No sabe cómo se subió Gamora Pero se subió Estuvo cerca ¡Muevan las posaderas Y no quieren perderlas! Arrójale uno de los pulgados Que están tirados No se puede Creo que no se podía Venga Groot Tú puedes Drax ¡La puerta! Venga Drax Hubieras hecho eso Para abrirla ¿Ves? Hubiera hecho eso Para abrirla ¡Tú! ¡Gamora! ¡No se matan compañeros! ¡Dónde dice eso! ¡Está literalmente en tu contrato! ¡Yo no firmé nada de ese tipo! ¡No! ¡Yo soy Groot! Es una carga mortal, Peter ¡Ah! Y lo dice la mujer más buscada en la galaxia Y la más letal ¡Cálmate! ¿Tanto te cuesta decirme gracias? ¿Por hacer que casi nos aniquilen? Por conseguir que entremos ¡En la bóveda más asquerosa De la gran nube de Magallanes! ¡Dijiste que habría un tesoro! Un cráneo de Guilarol No tiene precio No tiene valor No es lo mismo ¡Señores! Necesitamos un plan Concuerdo Mis brazos sienten Bastante fatiga Más profundo Drax ¡Gamora! Cúbrelo Rocket y yo veremos Si encontramos algo de valor ¡Groot! O sea, nos tenemos que robar algo Al final todo pasó De comerciar a robarme Y lleva A ver, ¿qué es esto? Son bonitas Pero no valiosas Son solo luces Y parecen muy pesadas Bueno, algo es algo Pero No se acerca a lo que debemos Y esto Y esto ¿Qué más me llevo? ¿Qué más me voy a robar? Esto es mejor Aún no es suficiente Pero nos estamos Mira, 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 mira Aquí hay algo, ¿eh? ¡Eh! Mío Muy bien Esto bastará para la multa 9000 créditos Después de lo que nos hizo pasar Yo digo que la dejemos limpia Lo que nos hizo pasar ¡Suficiente! Llevamos 9000 créditos 9000 créditos Con eso pagamos la deuda Es hora de la robación Peter Pilar Ahora hay silencio Silencio pacífico O más como silencio sepulcral Silencio del malo Mal silencio Sin duda sepulcral Trax, dime por favor Que no nos encerraste ¿Por qué? Yo no hice nada Estoy casi impresionada La criatura del bosque Es más feroz De lo que creí en un principio Disfruten de los contenidos De mi bóveda Guardián Será la última cosa Que verán Sonida Es una pena Tener que malgastar Mi gas clintarial En invasores tan indignos Intenten no desintegrarse Sobre mi cráneo de guilar Debemos encontrar la salida Ahora Es un ejemplar invaluable Y difícil de limpiar ¿Aquí hay algo? Hay una salida detrás de esta pared Permíteme No podrás hacerlo solo con las manos Necesitamos algo pesado El cráneo El cráneo Luces, luces, luces Ahí está Mira Gamora Gamora ¿Crees que puedas soltar Una de esas luces? ¡Atención! Va, va, va Va Gamora Ahí va Gamora Es nuestra heroína Eso no tuvo precio Eres grande Gamora Ahora tú Drax La piedrota La piedrota Drax Lánzala contra esa pared ¡Corre mi brazo! Pero por favor Draxito ¡Me marcha gente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Somos dos! ¡Ah caray ya me caí! ¡Ah caray ya me caí! Ok Dime que esto me lleva a la salida ¡Todos están bien! Gamora Drax Sí, viviré Mi tejido epitelial está intacto ¿Dónde están? Rocket Root ¿Ahí estamos todos? Ah, maldición ¿Alguien logra ver una salida? Veo una luz brillante Pues no vayas a la luz Pues no vayas a la luz Pues no vayas a ella Drax Guardianes de la galaxia Díganme Díganme cuántas veces tendré que matarnos Creo que vamos a pelear contra ella ¡Qué desfachatez! ¿En serio creyeron que podían robarme a mí? Pues honestamente no todos estábamos de acuerdo con el plan Gracias, Will ¿Por qué no vendes el traje que llevo puesto? Supongo que no saben qué hice con los últimos que creyeron que sería presa fácil ¿Los dejaste ir? Nada, estamos atrapados Lady Hellbender Haré esto honorablemente Te enfrentaré en combate ¿Honorablemente? Tu oferta es un chiste destructor ¡Ninguno escapará a mí irá! Eso me funciona O sea, va a pelear contra todos a la vez ¡Disfruta tu cena a comer! ¡Ahí es el tentáculo que vimos afuera! Morador de la oscuridad ¡Ah, la canija! Son mendigos Kraken volador ¿Qué? ¿Qué? Un verdadero monstruo Pues vamos a matarlo de verdad Si le se lo congelo No sé si se le puede congelar el tentáculo sinceramente No sé si se le puede congelar el tentáculo sinceramente ¡Délele! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos golpenlo! ¡Todos golpenlo! ¡Todos golpenlo! ¡Esta cosa no se la va a acabar! ¡Esta cosa no se la va a acabar! ¡Esta cosa! ¡Esta cosa! ¡Sea lo que sea! ¡Me gusta repetir! ¡Esta cosa no se la va a acabar! Ahí va Un tentáculo menos Venga, venga, venga Me dio miedo al principio Me dio miedo al principio Pero creo que Creo que podemos contra ella Dele Mi Drax Mi Draxito Levantamos a Drax Levantamos a Drax Pégame con tu méndigo tentáculo Porquería Ahí va Eso ¿Se le pegamos? ¿Se le pegamos o no le pegamos? Venga, así le pegamos Sale un pilote Dale Dale Dele todos Avientenle todo lo que tengan Avientenle la tanga, los zapatos Todo lo que tengan Ya está Otro tentáculo menos Seguramente es su mascota favorita Seguro es su mascota favorita Y se lo estamos echando a perder No se olviden de los más grandes Cuidado Oh, oh, oh Oh, oh No está la cosa esa Oye, Will ¿Quieres ver juegos artificiales? Listo, se murió Venga Sigue lanzando Sigue lanzando Sigue lanzando Venga Oh, oh Toda mi graciosa fuerza Desaprovechada No sé qué No sé qué Fotosíntesis Tú sigue luchando Espera, espera, espera Ataca Esto tiene Eso Ya lo tenemos, eh No, acaba de tumbar a este mail Cuidadito, cuidadito, cuidadito La bestia debe alimentarse de las criaturas galatinosas No me reconfortan, Drac Pensé que no saldrías de esta ¿Se alimenta de ellos? O sea, ¿cómo? ¿Se está curando? Creo que se está curando, eh Cuidado Tengo que curarlos y estarlos levantando a cada rato Porque la cosa es así, les está haciendo mucho daño La cosa es así, les está haciendo mucho daño Venga ¿Qué es lo que te hicieron? Todo, todo, todo ¿Quién le tengo? ¿Quién le tengo lo que tengan? Admiro tus esfuerzos, baby, herveter Bien, 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 bien Vamos bien, eh Otro tentáculo menos Otro tentáculo menos Un Cthulhu volador Sí, sí, sí Parece un Cthulhu Parece la pura cara Es la pura Es la pura carita de Cthulhu Es la pura cara del Cthulhu Como si no tuviéramos suficientes problemas Oye Al menos esas cosas saben cómo morir Venga Lento ¡Aplástalos, Drugs! ¡Ven ahora! Venga, le estamos dando con todo, eh A ver si debe alimentarse de las criaturas galatinosas Le estamos dando con todo No podemos dejar que gane más fuerza Oye, tenemos que apagarlo en seco Congelamos el brazo Llega Gamora Le corta el tentáculo ¡Aplástalos! ¿Qué es lo que te hicieron? Ya no le queda nada Una barra de vida más Una barra de vida más Y está frito ¡No hay más puestos sobre esto! Jefe, ¿por qué digas? ¡Están calientes y pesadas! Podrían ser útiles ¡Venga! ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Echale una granada, Roque ¡No, no, 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 no! ¡No nos arrolles! ¡No nos arrolles! ¡No nos arrolles! ¡No nos arrolles! ¿Contra cuáles ineptos? ¿Contra esos? ¿Qué le tengo? ¡Ahí está! ¡Bass Drax! ¡Bass Drax! ¡Eso! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso es lo que les tiene que lanzar! ¡Eso es justo lo que les tiene que lanzar! ¡Que mueran, que mueran, que mueran, que mueran, que mueran! ¡Ahí viene! ¡Venga! ¡Otro! ¡Ya está! ¡Cayó! ¡Cuántas vidas tiene esta cosa! Creo que ya quedó, ¿eh? ¡Destruido el mendigo Vilgas Cabeza de Cthulhu! Y además subimos a nivel 6 ¿Qué onda, Naranjin? ¿Cómo andas? ¡Señores! ¡Lo... ¡Lo logramos! ¡Siguen con vida! ¡Traigan a Nash! ¡Rápido! ¡Todos a los todos! ¡No sé quién es, Naranjin, pero no! ¡No traigan a Naranjin, por favor! ¡Por favor, no traigan a Naranjin! ¡No sé quién es, pero no lo traigan! ¡La pistola de Quill parece el arma de... Parece un arma de Halo, sí, sí! ¡Parece una de las armas de las pistolitas de Halo! ¡Tiene como que el mismo diseño, ¿no? ¡O un diseño parecido! ¡Vámonos, salimos de milagro! ¡Pero aún no estamos a salvo! ¡Vámonos ya! ¡Todo mundo, agárrese fuerte! ¿Hicimos ceviche y su mascota? ¿Se vieron cuenta? ¡Eso sí, fue un viaje! No es momento de celebrar. Cometimos un terrible error. ¿Qué? Nos dio un montón de dinero. Había escapado a la ira del Lady Halberdán. ¡Eso está por verse! ¡Qué rayos! ¡Ay, cae de la pelota! ¡No, mi nave! ¡No, mi nave! ¡Venga, dale! ¡Mátale otra vez sus mascotitas, Quill! ¡Mátale otra vez sus mascotitas, Quill! ¡Híjole, ya me dejó! ¡Ok! ¡Un ala! ¡Ya se cayó! ¡Nos quitó un pedazo de lámina! Sus huesos serán míos, guardianes de la galaxia. Creo que nos acabamos de ganar una enemiga bastante, bastante castrosa. Bastante peligrosa, además. Nos perseguirá hasta el fin del universo. ¿Qué importa, Drax? Escapamos de esa piedrota con el dinero y con vida. Dinero que nos obligaste a robar, Rocket. Sí, pues, pero ¿qué tal lo que hicimos en Cytopía? No escuché a nadie quejarse. Lady Hellbender no es un banco. Sí, no lo es. Porque si lo fuera, el botín sería mayor. Oiga, no, 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 no. Un problema a la vez. Lady Hellbender buscará vengarse. Estamos contentados. Pues que haga fila como los otros. Primero debo llamar a Correll. Cuanto antes paguemos esa multa, mejor. Sí, y después otra vez estaremos quebrados. Qué extraño. Solo piensas en el dinero, roedor. No, también pienso en las bombas. ¿Y el alcohol? Bombas coctel, me gusta. ¿Nikki? ¿Es cierto? ¿No eres mi hija? Algo pasa con la conexión. ¿Giraste esa cosita? Ya, y no hizo nada. Niki, ¿dónde está tu madre? Necesito hablar con ella. Está conmigo. Dentro de mí. Cuando te fuiste, entran hacia la zona a borde sin que me diera un avión en mi bluskura. ¿Ya redujiste la frecuencia? Es lo primero que hice. Debe ser otra cosa. Te estoy perdiendo, Niki. ¿Puedes pasarme a tu mamá? Que eras mi papá. Cuanto antes de un cito. Hablar un picador de mi que el hijo tiene un milagro. Creo que algo le pasó a la niña. Sí, que es de los Nova Corp. ¿Puedes arreglarlo? Sí, sí, no te me alborotes. ¿Qué mi aso? Le echaré un vistazo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La llama. La llama. ¡Mírala! ¡Masticó todo! ¡La hija de su... Creí que Correll confiscó la alarmita esa. Llama. ¿Y qué dije? ¿Qué demonios importa? Los cascos dorados no funcionaron y el sistema está arruinado. Te prometo que lo arreglaremos pronto, tranquilo. Ah, ¿cómo prometiste hacer que tu noviecita fuera indulgente? Sí. No, gracias. Oye, eso no es justo porque... ¿Sabes que no es justo, Quill? Ser el único al que sí le importa lo que le pueda pasar al Milano. Escuchen. Hay que detenernos para arreglarlo. Conozco a un tipo en Nowhere que tiene las piezas. Y podremos deshacernos del rastreador Nova. No podemos abandonar a la niña. Su comportamiento es errático. La llama se comió los cables, Drax. Seguro fue un... Problema de conexión. Y si quitamos el rastreador, Correll hará que toda la flota de Nova Corp esté alerta. Tiene razón. Hicimos una promesa. Yo hice una promesa. De si puedes ubicar a Correll. Pagaremos esa multa. ¿Es una maldita broma? Así no tendremos que escondernos de los Nova Corp en nuestro próximo trabajo. Sí, sí llega el próximo. Bueno, 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 bueno. Problemas familiares. Problemas entre amigos. Pero ¿qué tal las piernotas de Lady Helvender? ¿Qué tal las piernas de la vida? 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 Gracias.